Hay que obedecer a la voz del cielo y no a la voz de la tierra, porque los tiempos se están acabando. Yo necesito que usted preste atención a este video y escuche este mensaje donde Dios habla claro y comparta con alguien más. Dele me gusta y deje su comentario. Escuche este video. No deje de darle me gusta. Escuche este mensaje de parte del Señor. Escuche. Sube acá, dice el Señor. ¡Avanza! Muchas veces nos quedamos con lo que ya sabemos y decimos que yo ya sé eso. Dice el Señor, no lo sabes todo. Nadie conoce todavía todo de Dios. Yo no conozco todavía todo de Dios, porque entre más tú lo busques y entre más tú obedezcas a la voz que te habla de arriba. Esa voz le habló de arriba a Juan y le dijo, ven, sube acá. Cuando tú obedeces a la voz del cielo y no a la voz de la tierra, Dios te va a mostrar cosas grandes. Mire, ya Dios abrió la puerta. Dice la palabra que ya había una puerta abierta en el cielo. Pero si Juan hubiese entrado por esa puerta, no le hubieran sido mostrado las cosas que el Padre quería mostrarle. Dice el Señor en esta hora para esta iglesia, la puerta yo ya la abrí, pero hay muchos que se mantienen en la misma estación. Dice el Señor, avanza hacia la puerta que yo ya he abierto para ti. Avanza, porque cuando tú traspases esa puerta, vas a ver mi gloria. ¡Ay, ay, ay, ay! Vas a ver mi gloria. Dile al que está a tu lado. Avanza hacia la puerta. Avancemos a lo más profundo. Yeshua le dijo a Pedro, boga, mar adentro, avanza hacia adentro. Y Pedro estaba en las orillas, a veces nos gusta estar en la orillita. Es que tengo miedo, es que si avanzo adentro, ¿qué va a pasar? Y si me ahogo y si me hundo. Es que si yo busco más a Dios, más problemas, voy a acarrearme. Es que si yo me someto más a Dios, se va a levantar todo el infierno contra mí. Mejor me quedo en la orillita. Mejor no le pico al panal. Dice el Señor, avanza. Muchas veces, no vemos la gloria de Dios, porque nos acostumbramos a estar en el mismo sitio. Ya agarramos una rutina. Solo domingo culto, solo sábado culto. Y hasta allí. Dice el Señor, no. Avanza hacia adelante, hay más. El Señor nos dijo ayer, hay muchos. Que después de los cultos, yo les he puesto en su corazón, venir y postrarse, aún terminando ya el culto. Que me dan a mí, y postrarse en el altar. Y seguir clamando. Pero hay muchos que dicen, es que se van todos, yo también me voy. Es que nadie va a orar conmigo, dice el Señor. Se pueden ir todos, pero yo me quedo todavía en este lugar. Porque me quedo a velar en este lugar. Me quedo a velar por este lugar. Y mire, la puerta ya Dios la abrió. Pero muchos, le huimos a la puerta abierta y decimos, prefiero irme. Pero si tú avanzas a la puerta y dices, bueno, todos ya se fueron. Pero yo siento en mi espíritu seguir clamando a Dios. En la casa de Adonai, tú te estás acercando a la luz que está en la puerta. Y es ahí cuando tus ojos mirarán la grandeza de Dios. Es ahí cuando mirarás al que está sentado en el trono. ¡Aleluya! Si Juan no hubiese atravesado la puerta, no hubiese visto al que está en el trono. Ya la puerta Dios te la abrió. Tú decides si la atraviesas o no. Ven, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta y al instante. Estaba yo en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono. Uno sentado. Porque nuestra adoración solamente es para uno. Ni usted ni yo adoramos tres, ni cuatro, ni cinco. Solo adoramos a uno. Eso es lo primero que tenemos que entender. Nuestra adoración siempre va a ser para uno. Uno que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo malinterprete. No piense que estoy diciendo que no creemos en el Espíritu Santo ni en Jesús. Uno que se manifiesta de muchas maneras. Uno que es Cordero y a la vez es León. Uno que a la vez es Padre. Vino como Hijo. Y ahora está como Espíritu Santo. Esa es su Deidad. Y dice, yo miré un trono y en el trono uno sentado. Óyeme, pero no solamente estaba Dios sentado en su trono. Sino alrededor del trono habían veinticuatro ancianos. Sino arriba del trono volaban serafines. Sino abajo del trono fluía un río cristalino. Y cuando Juan empieza a mirar. No solo ve ángeles serafines. Querubines. Sino también ve cuatro seres vivientes. Y lo interesante es. Que todo lo que estaba alrededor del trono. Adoraba. Adoraba. Todo lo que hay en el cielo. Adora. Las plantas que hay en el cielo. Adoran. Las aves y animales que sí existen y están en el cielo. Adoran. Porque todo lo que existe en la tierra. Es un espejismo. De lo que vamos a ver en el cielo. De lo que hay en el cielo. Todo lo que respire. Respire. Dice el Eterno. Alabe a Yahweh. Alabe a Yahweh. Todo lo que respire. Las flores que están aquí en este altar. Las verá usted insignificantes. Pero no están marchitas. Todavía están vivas. Y ellas también le están dando adoración a Dios en esta hora. Le están atribuyendo a Dios. Adoración en esta hora. Las aves del cielo. Desde que amanece. Y el sol empieza a alumbrar. Ellas empiezan a adorar al Creador con su alabanza. ¿Quién puede adorar a Dios? Ema Soku Masaya. Urra Masondoro Bacande. Aleluya. Todos los que hay ahí adoran. Y mira a Juan a Dios sentado en su trono. Mira el trono. Simboliza algo muy importante. El trono simboliza soberanía. La palabra soberanía quiere decir que Dios es soberano en lo que Él hace. Y nunca lo vamos a entender a Dios. Soberano. La palabra soberano es Dios hace lo que Él quiere. Con quien quiere. Y a la hora que Él quiere. Y el hombre nunca va a entenderlo. Por más sabio que sea el hombre en esta tierra. Nunca entenderá el propósito de Dios. Job nunca entendió el propósito de Dios. Porque Dios le estaba quitando todo. Abraham nunca entendió el propósito de Dios. Porque Jehová dándole un hijo. Después de que eran ancianos. Después de que la matriz de su esposa. Sara. Estaba cerrada. Porque Dios le iba a dar un hijo. Y después se lo iba a quitar. Nunca. Pudo entender el propósito de Dios. El pueblo de Israel. Nunca pudo entender. Porque Dios los sacó de Egipto. Y les dijo. Los voy a llevar a Canaán. A una tierra bendecida. Donde fluye leche y miel. Pero resulta. Que el camino. Se retornó gris para ellos. Y los llevó Dios al desierto. Y no pudieron entender a Dios. Y la generación que Dios. Les iba a mostrar Canaán. Les iba a mostrar la tierra bendecida. A esos Dios los mató en el desierto. Porque ellos no vieron a Canaán. Ninguno de los que salió casi de Egipto. Vio Canaán. Fueron pocos. Casi todos murieron en el desierto. A otra generación. La generación que salió en el desierto. La generación que no estuvo nunca en Egipto. La generación que no conoció Egipto. Esa fue la generación que Dios los llevó a Canaán. Esa fue la generación a quien Dios le dio la tierra prometida. Mire. El propósito de Dios era darle. Era darle la bendición a los que sacó de Egipto. Pero no fue así. Se los dio a la generación que nació en el desierto. Hay gente que ha nacido en el desierto. A ellos Dios les va a dar Canaán. A ellos Dios les va a dar Aleluya. ¿Quién puede alabar a Dios la tierra prometida? Dile a Satanás. Yo nací en el desierto. Pero nací para ver la gloria de Dios. Hay gente que nació en el desierto. Hay mujeres que nacieron en el desierto. Hay varones que nacieron en el desierto. Que nunca tuvieron nada en la vida. Que nunca tuvieron provisión en su mesa. Nacieron en el desierto. Que sus padres estuvieron separados. Nacieron en una familia separada, disfuncional. Pero dice el Señor. Naciste en el desierto. Pero no naciste para quedarte en el desierto. Naciste para ser llevado a Canaán. Naciste para ser llevado al propósito. Naciste para ser llevado a la tierra. Aleluya. Donde fluye leche y miel. Diga conmigo. Yo nací en el desierto. Nunca entendió el pueblo de Israel el propósito de Dios. Mis pensamientos no son como los tuyos, dice Jehová. Ni mis caminos son como los tuyos. Los míos son más altos que los cielos. Más anchos que las aguas de los mares que pueden ver tus ojos. Así de grande es mi propósito. Así de alto es mi propósito. El trono simboliza la soberanía de Dios. Del eterno Hashem. El trono simboliza la justicia de Dios. Un juez se sienta algo parecido a un trono. Y el juez que hace justicia. El trono simboliza justicia. El que está sentado en el trono hace justicia. Y también el trono simboliza el gobierno de Dios. Miren, lo que miró Juan no fue cualquier cosa, fue algo poderoso. No solamente hablando de un trono, podemos hablar que era un trono literal. Dice la palabra de Dios, que Dios se sienta entre los querubines. También el trono de Dios lo conforman los querubines. Él se sienta entre los querubines. No solamente podemos decir, oh, es un trono literal. Juan mira algo poderoso. Que ni él podía entenderlo. Pablo miró cosas inefables que decía, no le he dado al hombre expresar. Él fue llevado al tercer cielo. Pablo, el apóstol Pablo, dice en el libro de Corintios, capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrá la visión y revelaciones del Señor. Dijo Pablo, conozco a un hombre en Cristo. Hace 14 años, en el cuerpo no lo sé. Fuera del cuerpo yo no lo sé. No sé cómo lo conocí. Sin el espíritu, sin un sueño, no lo sé. Pero dice, fui llevado al tercer cielo. Vi cosas grandes, maravillas, que no les he dado al hombre expresar. Que no hay manera de cómo expresar la grandeza de Dios. Juan empieza a mirar todo aquello. Lo primero que mira un trono, en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de qué? De jaspe. Era semejante a una piedra de jaspe. Dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 11. Mire, vamos a ver la piedra de jaspe. Mi hermano va a poner una imagen. Lo que es una piedra de jaspe. El día de ayer que yo estaba escribiendo, me empezó a hablar el Espíritu de Dios. Y me dijo, habla de las piedras. Porque cada piedra tiene un significado. Y una de, solamente voy a tomar tres piedras de las cuales habla la palabra en este capítulo de Apocalipsis. Pero cada piedra tiene un significado. Incluso, cuando lleguemos al cielo, se nos va a dar un nombre nuevo en una piedrecita. ¿Un nombre nuevo en qué? En una piedrecita, dice la palabra. Pero esa piedra simboliza a Cristo. O sea, que en Cristo nosotros tenemos identidad nueva. Nombre nuevo. Una piedra de jaspe. Usted podrá decir, pero ese no es el jaspe. El jaspe es el rojo. Dice Apocalipsis ahora, capítulo 21, versículo 11. Teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante. Su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. ¿Y qué más dice? Resplandeciente como cristal. Algunos eruditos creen que el Señor en esta palabra, a la piedra de jaspe, se refiere a un diamante. No se refiere a un jaspe moderno. Se refiere a una piedra muy antigua, del cual, en ese entonces, el jaspe era como un cristal. Entonces, los eruditos creen que lo que ya acabamos de leer, que lo que mira Juan, su rostro, él era semejante a una piedra de jaspe, se refería a un diamante. Vamos a verlo otra vez. El diamante. Se refería a un diamante. Ahora, vamos a tratar de llevar nuestro conocimiento a lo que dice el libro de Apocalipsis. Imagínense, usted empiece a imaginar. Lleve su conocimiento que Dios le ha dado más allá. Imagínense al que está sentado en el trono. Su luz, su rostro es como un diamante. ¡Qué poderoso! ¡Qué bello! Como un diamante, como un cristal. El rostro de Hashem, de Jehová, como un cristal, como un diamante que resplandece. Teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima. Como una piedra de jaspe, como una piedra de jaspe, resplandeciente como un cristal. ¡Aleluya! Mire, la piedra de jaspe, era una de las piedras que llevaban las vestiduras sacerdotales de Aarón. Y la piedra de jaspe, pertenecía a la tribu de Benjamín. Entonces, Dios, en su rostro, sobre él están esas piedras. Y él representa todo en nosotros. Entonces, el jaspe simboliza a la tribu de Benjamín. Bien, hay que volver al libro de Apocalipsis que estábamos leyendo. Por eso le dije, póngale un separador, capítulo 4. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Ahora vamos a ver la cornalina. ¿Se le llama cornalina o se le llama piedra sárdica? Es lo mismo. Vamos a ver la piedra sárdica que está así. Vamos a acercarla. Esta piedra sárdica es color carne y a la vez roja. Por eso la palabra sárdica proviene de la palabra carne. Su rostro era semejante a una piedra de jaspe y cornalina. Mire. Tal vez no hemos visto a Dios, Juan lo miró, pero Dios mismo nos dio referencia de cómo Él es. Otra vez, vamos a leer el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y el aspecto. Ahora, esta piedra sárdica es color carne y a la vez roja. Esta piedra sárdica tiene un significado poderoso. El Cordero de Dios es Jesucristo que fue inmolado en aquella cruz y derramó toda su sangre por nosotros. Cuando Juan mira que el aspecto del que está en el trono era una piedra como de piedra sárdica, cornalina, roja, como el carmesí. Él estaba viendo allí la sangre del Cordero. Que sobre el rostro del Eterno fluye todavía la sangre. Por eso Él se asombró que cuando mira en el trono, mira un Cordero sentado en el trono. ¿Qué quiere decir? Que todavía el Señor su sangre la tiene fresca. Por eso Él dice, su aspecto era como una piedra de cornalina, roja. Porque todavía fluye la sangre del Cordero. Todavía la sangre de Cristo está fresca. Para aquel que quiere ser limpiado. Para aquel que quiere ser salvado. Para aquel que quiere ser libre. Aleluya. Y esta piedra de cornalina, se deriva del latín de la palabra caro carnis. Y pertenece a la tribu de Simeón. ¿Qué más dice? En el versículo 3. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a esmeralda. Y había alrededor del trono un arco iris. Y el arco iris era semejante al aspecto de qué? De una esmeralda. Vamos a ver la esmeralda. Entonces, el aspecto del arco iris, era como una esmeralda. Hay esmeraldas que brillan más que esa imagen. Una esmeralda. Que es como tipo verde. Entonces, el aspecto de ese arco iris, era semejante al de una esmeralda. Ya vamos imaginando, ¿Cómo es el trono de Dios? ¿Cómo es su aspecto? ¿Y cómo es el arco iris que está arriba del trono? No estaba viendo cualquier cosa, Juan. Estaba viendo al ser supremo. Al ser todopoderoso. Y alrededor del trono había, había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Habían 24 tronos y 24 ancianos sentados. Hay que tener en cuenta, que ancianos no solamente, son los que tienen cana. La palabra nos habla más allá de los que son los ancianos. Mire, los ancianos que están delante del trono del eterno, no quiere decir que tienen carita arrugada, que tienen la piel arrugada. Yo no los mire así, la palabra lo confirma. Ellos son jóvenes. Pero el Señor habla en su palabra, en el libro de Job capítulo 12, versículo 12, en los ancianos está la ciencia. O sea que el anciano, el Señor se refiere a un anciano, aquel que tiene conocimiento, aquel que tiene sabiduría, aquel que tiene inteligencia. Esos ancianos que adoran a Dios, tienen su piel mejor que la mía y que la suya. Jovencitos. Y a veces imaginamos a alguien muy ancianito, arrugadito ahí en un trono. No, ellos son jóvenes. Pero están llenos de conocimiento. Por eso ellos están en el trono. ¿Por qué? Porque el trono simboliza justicia. Ellos están ahí para juzgar a las naciones. Y Dios no los puso ahí nada más por ponerlos. Los puso ahí porque ellos también tienen inteligencia, conocimiento, sabiduría. Por eso alguien de la iglesia se le llama anciano, o Dios llama ancianos a personas de la iglesia. No porque sean ancianitos de edad, sino porque tienen sabiduría, sino porque tienen conocimiento. Ahora vamos entendiendo la parte de estos 24 ancianos. Y cada uno tiene una corona. Tienen coronas de oro en sus cabezas. Y ellos arrojan esas coronas. Dicen en el versículo 10, los ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Otra vez la palabra adorar. Y adoran al que vive por los siglos, los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Ellos arrojan sus coronas. ¡Qué poderoso! Delante de aquel que está en el trono. Y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Qué interesante! Ya hablamos que la palabra adorar es inclinarse, despojarse. Ellos arrojan esas coronas que tiene cada uno. Ellos en pocas palabras están diciéndole a Dios cuando arrojan sus coronas, Dios, esto no me pertenece a mí. Esto te pertenece a ti. Dios, esto no es mío, esto es tuyo. Porque todo lo que tenemos en esta tierra no lo tenemos para adorarlo ni para venenarlo. Todo lo que Dios nos da en esta tierra, todo lo que Dios te dé, casa, trabajo, lo que Dios te dé, es para que tú le des gloria a Él. Ellos tenían coronas y decían, te damos gloria y esto es tuyo, Dios. A mí no me pertenece, te pertenece a ti. ¡Oh, eterno Dios! Porque tú reinas y mereces la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y por tu voluntad, voluntad existen. Mira, tú creaste todas las cosas y si tú creaste todas las cosas, son tuyas. Sí. Su casa no es suya, solamente es de Dios. La vida que usted tiene no es su vida, Dios se la dio, es de Él. Y Él da la vida y la quita a la hora que Él quiere. Todo lo que tenemos en mano, nunca diga, oh, es mío, es mi vida. Es de Dios. Los ancianos reconocen que el Ser Supremo que está en ese trono, ese Ser Supremo merece todo lo que ellos tienen. Le dicen, tú creaste todas las cosas por tu voluntad, fueron creadas por tu voluntad, existen, son tuyas, Dios. Tú le tienes que decir a Dios, lo que yo tengo es tuyo, Dios, no es mío. Mi trabajo es tuyo, mi negocio es tuyo, mi casa es tuya, mis hijos son tuyos, no son míos, solo me lo prestaste, son tuyos, mi matrimonio es tuyo, aún mi propia vida es tuya, a ti te pertenece Dios. Rinde todo, dice Dios, lo que tenga. Ríndelo a mí, dice Dios. Ríndelo que yo te he dado, hermano, ríndelo, ríndelo. Ahora, ahora, yo le he dicho a Dios, esta iglesia no es mía, esta iglesia es tuya, porque tú creaste esta iglesia, y por tu voluntad existe, Señor, yo te la doy a ti, recíbelo. Aleluya. Dile al que está a tu lado, todo es de Dios. Sí, iglesia, todo es de Dios. No se apodere de lo que no le pertenece, sino de lo que le pertenece a Dios. Incluso muchos evangelistas, ministros dicen, oh, yo tengo la unción de Dios, yo tengo la unción, perdón, la unción es de Dios. Y muchos dicen, yo tengo la gloria, la gloria es de Dios. No te cojas lo que no es tuyo, no te acojas la gloria, porque la gloria le pertenece solamente a Jehová, Dios de los ejércitos, al que está sentado en el trono. Incluso el don que Dios te ha dado, Él te lo dio, le pertenece a Él. No te apoderes, no te adueñes de lo que tiene dueño. Y ese dueño es Jehová de los ejércitos. El ministerio que Dios te dio, que Dios te encomendó, no es tuyo, te lo dio Dios. No te acojas el ministerio, ríndeselo a Dios y dile, Dios, tú me lo distes. Los talentos que tú tienes, le pertenecen a Dios. Oh, es que sé cantar bonito, es que sé tocar bonito, es que yo, es que porque yo tengo conocimiento, sabiduría, es porque tengo agilidad. No, fue Dios el que te dio el talento. Y si Dios te lo dio, ríndele ese talento a Dios, ríndele ese alabanza a Dios, y dile a Dios, Dios es tuyo. Dice Dios, yo no comparto mi gloria con nadie, dice Jehová. Yo no comparto mi gloria con nadie. Los 24 ancianos dicen, tuya es la gloria. Ellos se están diciendo en pocas palabras. La gloria no es nuestra. La gloria es tuya. Si tú tienes conocimiento, si tú tienes sabiduría, es porque Dios te lo dio. Nunca digas, oh, yo lo tengo, porque tengo tantos años en el Evangelio, porque he estudiado teología, he estudiado hermenáutica, he estudiado milética, y por eso yo tengo el conocimiento, te estás acogiendo la gloria, y si te acoge la gloria, Dios irá de ti. Dice el Señor, solamente dame la gloria a mí, solamente ríndete a mí, porque tú no tienes nada. Yo lo tengo y yo te lo di. No digas, yo lo tengo por mi propia sabiduría. Dice el Señor, tú lo tienes porque yo así quise, y si tú lo tienes y yo te lo di, yo también te lo puedo quitar, porque yo soy el dueño de todas las cosas. Aleluya. Yo le digo al Señor, Señor, solamente mi boca es para ti, y yo hablo lo que tú quieres, y no lo que yo quiera, Señor amado. Aleluya. Mi voz te pertenece a ti, porque muchos predicadores han perdido la voz. ¿Sabes por qué la han perdido? Porque muchos cantantes han sido operados, incluso perdieron ya la voz. ¿Por qué? Porque cuando Dios los empezó a usar, en ese talento que les dio, y empezaron a cantar bonito, y empezaron ellos, viviendo una vida sana, una vida con una, una vida recta delante de Dios, en temor y en obediencia, pero después la fama, después, el reconocimiento del hombre, y el halago del hombre, hizo que ellos se acogieran, ese talento, esa gloria, y ellos dijeron, oh, mira que bonito canto, oh, mira que cuando yo subo un video a internet, cuántas vistas tiene, yo lo tengo, porque yo estudié música, porque fui a una escuela de música, y se olvidan de darle la gloria a Dios, y por eso han muerto muchos, de la garganta, y por eso muchos se han quedado sin voz, y lo que tuvieron un día, ya no lo tienen, porque se acogieron la gloria, dice el Señor, hoy ríndeme, lo que yo te he dado, incluso tu propia, y la propia voz que yo te di, para que me cantara, ríndeme la mí, y dile Señor, tú me la diste, te pertenece a mí, mi cántico, te pertenece a ti, mi adoración, oh Jehová, solo te pertenece a ti, Anabaya, Turubas, Amalaya, ministerios, que Dios los levantó, en gran manera, de un momento a otro, empezaron, a ser conocidos, a nivel mundial, pero se empezaron, a coger la gloria, y dicen, mira que bonito, predico, lo hago, porque yo estudio mucho, no es así, iglesia de Jesucristo, Dios no te dio, una sabiduría humana, una sabiduría carnal, Dios te dio, una sabiduría espiritual, que tú todavía, no has entendido, por eso, muchos se han quedado, secos, sin unción, y sin gloria, pero dice Dios, hoy ríndete, inclínate a mí, y verás, como la gloria mía, se apoderará, de mi iglesia, y verás, mi gloria, de una manera mayor, de una manera, sobrenatural, aleluya, y mazoa, cambada, mazoa, por eso, los discípulos, le daban la gloria a Dios, por eso, el mismo Jesús, cuando sucedía el milagro, decía, Padre, tuya es la gloria, por eso, Jesús, Yeshua, cuando se levantó, Lázaro, ante los muertos, dijo, Padre, tuya es la gloria, esto es para que tu nombre, sea glorificado, esto es para que tu nombre, sea exaltado, siempre, Yeshua, jamás, le dio la gloria, al que está en el trono, y los veinticuatro ancianos, dicen, tuya es la gloria, amasó, magenta, y tan amasó, alaia, al Dios te dice, inclínate, dame la alabanza, dame la gloria, rinde tu corona, rinde tu talento, rinde el ministerio, que te di, dime el rinde, el don que te di, tal vez no tienes una corona, en tus manos, como los veinticuatro ancianos, pero puedes rendirme, el talento que yo te di, pero puedes rendirme, la alabanza, pero puedes rendirme, el don, pero puedes rendirme, tu vida, dile al Señor, Señor, tú no buscas, vaso de plata, ni de oro, tú buscas, vaso rendido, tú buscas, vaso de vacío, que a la hora, que tú quieres, se quiebran, y a la hora, que tú quieres, los vuelves a moldear, y les puedes, volver a dar forma, dile al Señor, soy un vaso, rendido, delante de ti, hoy me inclino, delante de ti, dice el Señor, han inclinado su corazón, a otras cosas, menos a mí, si los veinticuatro ancianos, que tienen conocimiento, y sabiduría, ellos, reconocen, que ese conocimiento, y sabiduría, lo tienen, porque yo, yo el eterno, fui quien se los di, porque la iglesia, no está rindiéndole al Señor, lo que es de Dios, lo que le pertenece a Él, aleluya, gloria a Jesús, y del trono, salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono, ardían siete lámparas de fuego, los cuales son, los siete espíritus de Dios, y delante del trono, había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás, el primer ser viviente, era semejante a un león, el segundo era semejante, a un becerro, y el tercero tenía rostro, como de hombre, y el cuarto era semejante, a un águila volando, y los cuatro seres vivientes, tanto como el león, tanto como el becerro, tanto como el águila, tanto aquel que tenía el rostro, como hombre, esos cuatro seres vivientes, tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro, estaban llenos de ojos, y no cesaban, día y noche, de decir, santo, 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 el señor Dios todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir, y siempre que aquellos seres vivientes, dan gloria, honra, y acción de gracia, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, desde los siglos, los cuatro seres vivientes, se postran delante, del que está sentado en el trono, y adoran, y adoran, y adoran, y adoran, día y noche, y dice el santo, es la adoración celestial, que hay en los cielos, muy pronto, adoraremos con ellos, al que está en el trono, muy pronto, tendremos, ya no un lenguaje terrenal, tendremos, un lenguaje nuevo, un lenguaje celestial, donde adoraremos, a Hashem, al que vive por los siglos, de los siglos, tu lenguaje cambiará, Dios te dará un lenguaje nuevo, Dios te dará un lenguaje celestial, bendito sea el nombre, del que está en el trono, esa es la adoración celestial, que miró Juan, o mi alma adora a Jesús, y no solamente Juan, lo confirma, Isaías lo confirmó también, muchos años, antes de que Juan viera, esta revelación, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, Isaías entra en visión, Isaías también confirma, lo que él miró, no solamente Isaías, también Ezequiel, también Zacarías, miraron al que está en el trono, Isaías dice, en el año, que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado, sobre un trono alto, y sublime, y sus faldas, llenaban, aquel templo, aleluya, las faldas de Jehová, llenaban, cubrían aquel templo, esa misma cobertura, está cubriendo, santidad a Jehová, ese es el abrigo del Altísimo, esa es la sombra, del Omnipotente, que cubre la Iglesia del Padre, y sus faldas, cubrían el templo, eso quiere decir, iglesia, que nosotros, no tenemos cualquier cobertura humana, que nosotros, tenemos la cobertura, del que está en el trono, por eso el diablo, no puede vencer a la Iglesia, porque ni la puerta del infierno, prevalecen contra ellas, porque la Iglesia, tiene la cobertura, del gran yo soy, aleluya, la Iglesia, tiene la cobertura, de León de Judá, de la raíz de David, de la estrella resplandeciente, de la mañana, de aquel que venció, a la muerte, y de aquel, que despojó a los principados, la Iglesia, tiene la cobertura, de aquel, que fue crucificado, de aquel, que bajó, a la profundidad, del Hades, y le gritó, las chaves, a la muerte, la Iglesia, tiene la cobertura, de aquel, que resucitó, al tercer día, con poder y gloria, Sorobaya, tú no tienes cualquier cobertura, donde tú vas, ahí va cubriéndote, la espalda del Altísimo, donde tú caminas, ahí va la cobertura, del gran yo soy, por eso, por más que el diablo, te hace la guerra, por más que el diablo, sale en furia, en contra tuya, Él no te puede tocar, porque la cobertura, de Dios, no se lo permite, aleluya, 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 el que está, en el trono, mira toda la tierra, y te guarda, como la niña, de sus ojos, que poderoso, lo que dijo Isaías, por encima de Él, había serafines, cada uno tenía, seis alas, con dos cubrían, sus rostros, con dos cubrían, sus pies, y con dos volaban, y el uno al otro, daba voces, santo, 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 y obade los ejércitos, santo, 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 y obade los ejércitos, no solamente, una parte de la tierra, cubre su gloria, toda la tierra, está llena de su gloria, en otra versión, dice santo, 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 y obade los ejércitos, todo el universo, está cubierto, de su gloria, no cesan, ni de día, ni de noche, de decir santo, 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 hay voces en los cielos, que adoran, al que está en el trono, aleluya, pero no solamente, en el cielo, hay un pueblo, redimido, en la tierra, que también adoran, a Hashem, que también adoran, a Yahweh, que también adoran, el ojín, que también adoran, al gran Yosón, que también adoran, al Shaddai, hay voces en la tierra, que están adorando, al eterno, aleluya, dice el Señor, yo escucho, lo que se adora, en la tierra, hoy, hoy, Jehová, nos está escuchando, desde su trono, santo, hoy, Jehová, nos está escuchando, tu adoración, Jehová, la está escuchando, tu obediencia, Jehová, la está viendo, la inclinación, de tu corazón, Jehová, lo está viendo, esa es la verdadera, adoración, una adoración, celestial, espiritual, dice el Señor, en su palabra, la hora viene, no la hora viene, solamente, la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores, busca el Padre, que le adoran en espíritu y en verdad, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, te lo vuelvo a repetir, Dios es espíritu, que aunque no lo vemos, Él es el Espíritu Santo, que se pasea, que se mueve por los pasillos, que se mueve por cada grada, que se mueve por su altar, aleluya, aleluya, la lámpara encendida, está en santidad a Jehová, esa lámpara encendida, que vio Juan delante del trono, esa lámpara, es el candelero, que nunca se apaga, cuando hay adoración, ese candelero está encendido, cuando la iglesia da alabanza, ese candelero está encendido, no permitas que la lámpara se apague, no permitas que el candelero se apague, adora a tu Dios, adora a tu Dios, y del trono salían relámpagos, y trueno y voces, y delante del trono, ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios, aleluya, 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 aunque tú no ves, este candelero, que está en este altar, no lo ves encendido físicamente, este candelero, esta menorá está encendida, porque la lámpara no se ha apagado, todavía en esta iglesia, antes que la lámpara se apague, se escucha la voz de Jehová, antes que la lámpara se apague, en el templo de Yahweh, Yahweh llamó a Samuel, y le dijo, Samuel, 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 dice Jehová, yo no permitiré que mi lámpara se apague, mi lámpara está encendida, la adoración es como un aceite que provoca que la lámpara se encienda, aleluya, yo sé que aquí hay adoración espiritual, poderoso Jesús, alabado sea Cristo, dice en primera de Corintios 14, 15, que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, mi alma adora a Jesús, si Espíritu de Dios, yo sé que aquí el Ser Supremo se mueve, y ese Ser Supremo está quemando las obras, de las tinieblas, ese Ser Supremo, el Eterno Dios Soberano, Yahweh Jehová de los ejércitos, está desparatando, toda obra de maldad, está pudriendo los yugos, se pasea, el Todopoderoso, se pasea el Espíritu del Nazareno, se pasea el Espíritu del Eterno, aleluya, si tú estás buscando una sanidad, esa sanidad hoy Él te la está dando, ahí en tu asiento donde tú estás, Él te está tocando, Él te está tocando, ven y sube acá, dice Jehová, ven y sube acá, que yo te mostraré mi gloria, que yo le diré a la enfermedad, púdrete, que yo le diré a aquel cáncer, sécate, que yo le diré a cualquier tipo de diagnóstico, te quedas inoperante por mi gloria, ven y sube acá, no tengas miedo, ven y te atraviesa la puerta que yo ya abrí, esa puerta de bendición, verás mi gloria, verás mi gloria, mi alma alaba a Jesús, sí Jesús, ponte de pie, porque el Espíritu de Dios se mueve, dale me gusta, y comparte este video, impresionante, de verdad que Dios sigue hablando, en estos últimos tiempos, hay que poner atención a la voz de Dios, y seguir escuchando, porque los tiempos son cortos, así que recuerda que no es nada personal, solamente es orientación, para que usted se informe, algo grande se aproxima, dale me gusta, y comparte este video, así que Dios te bendiga, y Dios te guarde.